Pero la estupidez tuya no culmina ahí, sino que va más lejos todavía. Pese a que es de público conocimiento que no solamente desenmascaro y denuncio a policías y sus relaciones, vos le haces creer a la gente que yo soy... vos le haces creer a la gente que yo soy poli. Lo cual no resiste el menor análisis y necesita censura y difamación para instalar esa idea. Como tantas otras ideas que instalaste por censura y difamación. No contento con eso te la querés dar de Zeus, haciendo de cuenta que manejás los mares. Cuando estás hablando de todas las novias mías y ponés reemplazos de ellas para hacer de cuenta que las manejás vos. Porque claro, los casos originales no los podés tratar. Y cuando tratás un caso original lo tratás de forma encubierta, porque tenés gente trabajando ahí, o alguna exnovia enojada conmigo, que lograste tener laburando ahí por la espalda, según tus propios dichos. Así que, no sé, si esa es tu agenda política, puta madre, y te querés comparar con Lula da Silva. La verdad, poco probable que sea comparable tu actividad a la de alguien que camina la calle. Esa es otra cosa más. Yo camino todos los barrios y vos te la das de gran conocedor de los barrios. Y viví sentado en un lugar, diciendo boludeces. No viviste nada en la vida, pero nos querés contar a todos cuánta sapiencia y sabiduría tenés.